Soñar sin ti, vivir Cuando ya estás junto a mí Algo es que seas lo que viví Que tú y yo solo podemos vivir Soñar, sentir, vivir Cuando ya estás junto a mí Algo es especial, baby Que tú y yo solo podemos vivir Soñar, sentir, vivir Cuando ya estás junto a mí Algo es especial, baby Que tú y yo solo podemos vivir It was all a dream Success is all I see Music in my mind, that's all I think And only bad bitches in my VIP In my VIP is what you'll find me Not just me, the whole MHC And if you're here with us Then you leave with us And if you leave with us Then you coming up Cause we coming up And we pouring up Turning up Never gave a fuck I jump on this track And I'm blazer's fuck Y todas las nenas wanna lay with us They wanna lay with us They wanna play with us Pero le digo que no Porque no tengo tiempo Soñar, sentir, vivir Cuando estás junto a mí Algo es especial, baby Que tú y yo solo podemos vivir Soñar, sentir, vivir Cuando estás junto a mí Algo es especial, baby Que tú y yo solo podemos vivir El tiempo es caro Si sueñas conmigo Esto es pa' largo Dime cantinero A través del vaso No te equivoques No perdono los fallos Te voy a explicar algo, baby Lo tuyo y lo mío seguro Eso sí, a veces lo juro Cuando hacemos el amor Siempre torturo Me acuerdo cuando con mi mano Te tocaba Sonríe, es picar, abusadora, mala Contigo las cosas lucen mejor Solitos en mi habitación Al Bugatti te subo Mientras tú rola son puro En el agua y por otro volo oscuro Qué rico, como te lo que estudio Me acuerdo cuando con mi mano Te tocaba Sonríe, es picar, abusadora, mala Contigo las cosas lucen mejor Solitos en mi habitación Al Bugatti te subo Mientras tú rolas un puro En el agua y por otro volo oscuro Qué rico, como te lo que estudio Soñar, sentir, vivir Cuando estás junto a mí Algo especial, baby Que tú y yo solo podemos vivir Soñar, sentir, vivir Cuando estás junto a mí Algo especial, baby Que tú y yo solo podemos vivir Algo especial, baby